El Pitbull regresaría en agosto y traería de vuelta la Pitbull manía. Repito, el Pitbull regresaría en agosto y volvería la Pitbull manía. ¿Qué tal mi gente? Gracias por estar aquí. Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, muchas cosas que discutir hoy a mitad de semana y mucho ambiente de Champions también, pero estoy ahora con el boxeo que tanto nos gusta y nos apasiona. El manejador de Isaac Pitbull Cruz, Sean Gibbons, ha dicho que la idea es regresar temprano, volver a pelear temprano en agosto y hacer una defensa. Esa es una excelente noticia para el Pitbull, para el boxeo y para todo alrededor. ¿Y por qué es una excelente noticia? Porque lo mantiene activo. Ustedes saben aquí cuán crítico soy yo de los boxeadores que no están activos, de los campeones que no están activos, de los boxeadores jóvenes que no se mantienen activos y que pelean dos veces al año, una vez y todavía piensan que lo están haciendo bien. Bueno, el Pitbull regresa según su manejador y está trabajando en una fecha en agosto. Todos los videos básicamente en los que yo les he hablado del tema, les he dicho de manera constante que este es el momento del Pitbull. Este es el momento de aprovechar lo que está haciendo el Pitbull. Este es el momento de aprovechar la figura del Pitbull, la Pitbull manía y que hemos visto cómo en México, los mexicanos en Estados Unidos, cómo han explotado con este nuevo campeón que tienen. Entonces no puedes perder tiempo, no puedes estar dándote lujos y peleaste hace una semana, peleaste y dices ahora, no, no voy a pelear, primera cartelera 30 de marzo y dices no, no voy a pelear, voy a esperar a ver la mejor oportunidad o te pones a hablar de unificatoria cuando ni siquiera has hecho una defensa de tu asociación que ganaste de la AMB y se comete ese error de mantener la inactividad. Al final nos encontramos con el Pitbull que quiere pelear y esa es una gran noticia, su manejador que quiere hacerlo pelear en agosto y esperemos que se lleve a cabo, que no solo sea eso de que ya tiene la fecha y sino que tenga también el rival. Y eso creo que es muy, pero que es muy importante para el boxeador, es muy importante para un campeón joven y es muy importante, muy importante para el boxeo. El boxeo ahora está viviendo y está viviendo esta Pitbull manía, esta cosa del Pitbull que lo siguen tanto, que es adorado, que es querido, que tiene popularidad, que llega a México y lo reciben con honores, que había una arena mucho más pendiente de su pelea con Rolly Romero que de la pelea principal de Sioux y Fundora, que había mucha gente pendiente de lo que estaba haciendo y que el nocao de él sobre Rolly Romero fue la culminación de lo que podría venir o la culminación, el comienzo de lo que podría venir, la culminación de mucho trabajo y el momento de comenzar la figura de Isaac Pitbull Cruz como ídolo, de los mexicanos como ídolo del boxeo mexicano. Cuando yo veo que hay este deseo, esta actitud, que hay esta idea de que peleen agosto pronto, además peleen agosto y si gana puede pelear en noviembre, diciembre también, para que tengamos eso claro, y serían tres, tres veces lo que le vendría de maravilla. Creo que vendría de maravilla para él poder pelear tres veces, apenas lo ha hecho una vez, una vez, finales de marzo, agosto sería la segunda. Si logran, perdón, si logran hacerlo tres veces, sería un año fenomenal, claro, ganando, evidentemente, pero sería un año fenomenal, sería un año descomunal para él, para él, para lo que quiera hacer, para su figura, para que lo sigan viendo, para tener ese exposure en los medios, en las redes sociales, en Amazon Prime, donde abrió por primera vez el pay-per-view, primera cartelera en la historia de Amazon Prime, donde él fue a la pelea con Estelar, con Rolly Romero. Todo eso es fundamental. Repito, todo eso es fundamental y le viene de maravilla al Pitbull Cruz. Ya se hizo campeón, ya no quedó a Rolly Romero, ya acabó con Rolly. Ahora se puede poner a escoger rivales, a escoger retadores, a ver quién viene y ponerse a trabajar y ponerse a pelear. Es una gran idea y me parece que esa determinación que tienen de hacerlo, creo que ayudaría muchísimo a la figura del Pitbull Cruz. Creo que sería fundamental para la figura del Pitbull encontrarse con otra pelea a mediados de año en agosto y después ver cómo se cierra con otro enfrentamiento, evidentemente en caso, repito, de ganar en agosto. Sí que le viene bien, sí que le viene bien al Pitbull y sí que lo va a ayudar muchísimo, sí que lo va a ayudar muchísimo, lo va a poner más en el mapa, lo va a elevar, movimiento en el mundo del boxeo. Y eso el fanático lo agradece, eso la prensa lo agradece porque tiene contenido, eso el boxeador lo agradece porque tiene ritmo, porque tiene movimiento, porque está noqueando gente, está ganando gente. Todo esto pensando, evidentemente, que salga triunfador. Eso hay que tenerlo en cuenta, eso es algo fundamental y me parece que están yendo por el camino correcto, por el camino indicado. Eso es lo que creo yo en este momento. Pitbull regresaría, regresaría en agosto, temprano, en el mes de agosto. ¿Cómo lo ven ustedes? Si les gusta el video, por favor, un likecito, suscríbanse aquí en YouTube, en Facebook, compartan, compartan, compartan en Instagram. Recuerden que estamos aquí, arroba vikingo martel y a divertirse en arroba el vikingo martel en TikTok. Gracias por estar aquí.